A nosotros como universidad nos fue excelente, excelente. Te quiero decir que obtuvimos 17 medallas de oro, 10 de plata y 2 de bronce. Y además resaltar el caso del acapulqueño Víctor Daniel Carvajal Toscano, que además de ganar en el abierto de cintas negras, también obtuvo el primer lugar en el selectivo, lo que le da la mayor puntuación para el ranqueo y prácticamente tiene garantizado su boleto a Colombia Barranquilla. Te quiero decir del dojo Águil Azuagro de Chilpancingo, resaltar el caso de Delia, una niña que obtuvo oro en cata, oro en cumite, Ejecal Manuel, oro en cata, oro en cumite, Francisco, que es un niño que son parte del nuevo proyecto que está impulsando la universidad con la escuela de iniciación, también obtuvo oro en cata y oro en cumite. Nuevamente el caso de Francisco Manuel, que iba al preselectivo, no pudo dar el salto. El caso de Meritzel también, que había dado excelentes resultados en la Olimpiada pasada, no pudo pasar al selectivo. Entonces, ahí vamos a seguir trabajando porque tenemos la mira puesta a obtener mejores resultados. Nosotros cumplimos doble función. Una es la responsabilidad que tenemos en el dojo con los atletas. Tenemos un buen número de atletas muy grandes y se ha abierto a la población y eso está en correspondencia con el planteamiento del rector, no de la inclusión social. Pero además hemos tenido la responsabilidad en los últimos años de llevar a los muchachos a las universidades y hemos traído también excelentes resultados dentro de la universidad. Hemos sido los únicos, los primeros, y empezamos a traer medallas. Y se ha mantenido, nos ha ido excelente. Este año no nos fue tan bien como el antepasado, pero ya el 15 de febrero viene el estatal, vendrá la etapa regional y esperamos mejorar los resultados que hemos obtenido. Pero sin duda que el apoyo que se ha estado recibiendo por parte del rector hacia el deporte es lo que a nosotros nos da una fortaleza. Nosotros tenemos las miras muy altas, tenemos una camadita de atletas que algunos están aquí presentes y que estamos pensando colocarlos en un mediano tiempo en el medallero de esos procesos selectivos, los procesos de olimpiada. Entonces estamos picando piedra, pero tenemos los pies bien firmes, somos objetivos, pero sin duda que si seguimos teniendo el apoyo de la institución, estos atletas, algunos que no son parte de la universidad, pero están integrados en nuestro doyo, pues van a estar el día de mañana dándole las medallas a nuestra universidad, porque somos orgullosamente huagro.